Es una materia que nunca la tuvieron las Intendencias, hace 100 años que la tiene el Poder Judicial, por tanto es nuevo para nosotros. Es otra forma de vincularnos con la población en su día a día, en parte de su vida. Es muy importante consignar todos los datos, porque eso después se incide en que puede haber problemas, no habrá de identificación, tener que hacer una rectificación, y en etapas felices de su vida, como puede ser matrimonio, nacimiento, hay que tener una sensibilidad especial, también para acompañarlos en el tema de las defunciones, hacerlo todo con celeridad y con responsabilidad. Están participando los que van a ser oficiales de registro de Estado Civil y los funcionarios correspondientes. Los funcionarios oficiales de registro de Estado Civil van a ser el Intendente, los alcaldes, yo como Directora General de Asuntos Legales y funcionarios que van a estar en cada una de las sedes regionales. Están haciendo una gira por todo el país, capacitando en las diversas Intendencias. Es muy importante porque para muchos de nosotros es desde cero que vamos a adquirir este conocimiento, para otros como funcionarios del Poder Judicial que van a pasar en comisión a esta Intendencia, es un repaso del derecho de fondo, pero es nuevo también en todo lo informático. Es una nueva competencia en realidad que se suma al tercer nivel de gobierno, que en realidad la está asumiendo el gobierno departamental y el gobierno departamental la está delegando en los municipios. En sí, desde el Poder Judicial pasó la competencia al MEC, el MEC transfiera a los gobiernos departamentales, con la idea de que sean los municipios, pero en realidad quien toma la decisión es el gobierno departamental, es el Intendente, y como tal, en Maldonado se va a dar la particularidad que Maldonado ha decidido ver una oficina donde se va a centralizar toda la parte administrativa, porque así lo ha decidido el Intendente, y después, bueno, el equipo de alcaldes va a poder llevar adelante las ceremonias de casamiento, pero hay toda una estructura administrativa que es mucho más compleja que la ceremonia en sí. Ahora desde la Intendencia se le dio una organización, se centralizó lo administrativo y después los alcaldes en los distintos lugares del departamento van a poder llevar esta ceremonia, que es algo distinto, que es algo novedoso, pero que también nos suma más tareas a lo que ya de por sí es una tarea bastante importante que llevamos adelante en cada uno de los municipios, pero lo afrontamos con agrado, porque en definitiva son momentos lindos, momentos amenos, y está bueno, también cuando uno tiene responsabilidades de gobierno, cuando hay tantas presiones, poder compartir ese espacio con la población. Nosotros tenemos en Maldonado dos sedes, el paseo, que hoy lo gestiona la Dirección de Cultura de la Intendencia, y nuestra sede, que es donde aspiramos a recibir a los contrayentes en el municipio de Maldonado. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.